El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, recibió este jueves el grado de doctor honoris causa por la Universidad Ricardo Palma en el marco de la XX Asamblea General Udual en Lima, Perú. Recibo pues este reconocimiento con el espíritu y con el deseo de que esta unión se fortalezca y con el compromiso de continuar luchando por mayores oportunidades para los jóvenes. Por una mayor calidad educativa, por colaborar juntos para el desarrollo de la ciencia y por el florecimiento de la cultura en toda América Latina. Ante más de 150 rectores y representantes de universidades públicas y privadas, urgió desarrollar programas conjuntos que optimicen las oportunidades para los jóvenes. Creo en el inmenso futuro de nuestra región y en las diversas y múltiples capacidades de nuestra gente. Todos los que estamos aquí estamos convencidos de que sin una buena educación superior, el destino de Latinoamérica, a pesar de sus potencialidades, estará en entredicho. Y no podremos abatir la desigualdad de la iniquidad a la que el maestro del ministro de Cultura hacía mención si no buscamos y tenemos una buena educación superior. La desigualdad también se muestra en la distribución de la cobertura educativa en el nivel de estudios superior. Tras recibir de su homólogo Iván Rodríguez Chávez la más alta distinción que otorga la universidad peruana, Graue subrayó que es imperativo elevar los niveles de cobertura y desarrollar programas que optimicen las oportunidades para los jóvenes en Latinoamérica. De acuerdo al último reporte de la UNESCO en América Latina y el Caribe, las oportunidades para acceder a nivel superior en promedio es el 52% para los jóvenes en posibilidad de cursar. Habrá que desarrollar programas conjuntos por las oportunidades que tenemos como región dentro de la URUAL nos permiten que podamos tener un futuro más claro y nivelar estas grandes diferencias. Con ello, dijo miles de egresados tienen la posibilidad de continuar con un posgrado en más de 200 instituciones latinoamericanas que persiguen la meta de un espacio común de educación superior para la región. ¡Gracias!